La famosa actriz Keren Bursin, conocida por haber hecho las paces con su colega Ande Erchel después de separarse en los últimos meses, se hizo un nombre con la respuesta que dio a la página de una revista que informaba que había navegado hacia una nueva historia de amor. El comentario de Bursin, sería muy feliz si te concentraras en tu propia vida, rápidamente se convirtió en un tema candente en las redes sociales. El amor de Keren Bursin y Ande Erchel, que se conocieron en el set de la serie de televisión Sensal Capm, apareció en las Maldivas. La pareja, cuyo romance quedó documentado en 2021, se separó en los últimos meses. Se afirmó que los gerentes de Keren Bursin y Ande Erchel presionaron sobre el final de esta relación, considerando las carreras de los dos jugadores. Posteriormente, Bursin, quien presuntamente zarpó en busca de una nueva relación amorosa con Stephanie Cayo, se pronunció sobre estas noticias y utilizó las siguientes declaraciones, entonces, necesitamos cambiar un poco la mentalidad sobre este tema. No todas las historias de amor que salen a la luz son ciertas. Las personas se conocen, se hacen amigos, esto puede convertirse en amor en el futuro, pero es muy incorrecto decirse enamoró de inmediato. Me parece una tontería hablar de mi vida amorosa cuando hay tantas cosas negativas en el mundo. No me importa. Bursin, quien asistió sola a la boda de la actriz Egeco Kenley y Liora y Tuve en las últimas semanas, dijo, estoy aquí por una boda pospuesta. Les deseo felicidad a ambos de antemano, y respondió evasivamente a las preguntas de los miembros de la prensa. Expresando que continúa su vida como soltero, el guapo actor dijo, no hay relación. Estoy muy soltero, pero estoy bien. Después de todo esto, el famoso nombre, salió a la palestra con su respuesta a una página de una revista que hizo noticias sobre él. El guapo actor, quien desmintió la noticia de que inició una nueva relación, hizo las siguientes declaraciones en su comentario, no suelo hacer esto, pero esta noticia es una completa tontería. Soy soltero, agradecería que tú y quien esté leyendo esto no difundan estas tonterías sobre mí, y se centren en su propia vida o en noticias reales. Gracias. También llamó la atención que la página de la revista En Cuestión cerró sus publicaciones a los comentarios sobre la respuesta de Keren Bursin, que estaba en la agenda. No olvides suscribirte a mi canal para más.